Esperamos, precios 100% populares e inicia la función a las 5 de la tarde. Estará presente Big Neurosis, el símbolo Core, como lo acaban de ver, Black Poison, la dinastía... La dinastía linda juntos, así que lo esperamos a las 5 de la tarde. 5 de la tarde y mañana Marta... ¡Ay, chiquita! ¡Pobrecito de Roberto! ¡No le dolió! ¡No le dolió! ¡No se vio! ¡Es una trillita! ¡Me gusta todo! ¡Sígale cantando! Bueno, pues... Gracias. Nada más quiero recordar que este es un programa serio. Siempre lo hace.